una vez que ya tengo decidido que quiero entrenar y cómo voy a entrenar bueno pues desarrollo la sesión de entrenamiento la grabó la grabó toda y luego bueno pues edito en lo que es el vídeo que me sirve pues para darme cuenta de cosas que obviamente durante el entrenamiento pues no no puedo prestar esa atención y bueno pues luego comparar un poco a las diferentes guardametas que en que tengo que incidir en las siguientes entrenamientos para su mejora y eso me ayuda luego pues bueno a pasarles a ellas un vídeo específico particular de cada una de la sesión de entrenamiento para que tengan ellas un feedback de cómo han estado en ese entrenamiento lo que busco es tener un feedback rápido de lo que lo que quiero trabajar ser consciente yo de lo que de que lo que yo quería trabajar ha salido y que ellas pues obviamente se vean que bueno que están a buen nivel y que poco a poco vayan cogiendo más confianza para ese partido el entrenamiento de portero sí que ha evolucionado porque hoy hay que trabajar muchos más aspectos que quizás antiguamente se trabajaban sobre todo a nivel táctico y juego ofensivo y yo muchas veces pienso a la hora de hacer una sesión de entrenamiento que es que es lo que a mí me hubiese gustado trabajar ese día si yo todavía fuera portero para poder estar mejor el día de partido